Hola Iglesia, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Les saludo nuevamente aquí, animándonos a buscar más de la Palabra, animándolas a buscar más de las Escrituras, adquirir más conocimiento, adquirir más entendimiento en conocer y entender a Dios. Es importante conocerlo y entenderlo, es muy importante, por eso estamos aquí nuevamente animando su corazón, animando su vida, y hoy es un día especial que Dios ha hecho para bendecirnos, para ayudarnos, para favorecernos. Hoy es un día especial que Dios ha hecho para bendecir tu vida y para bendecir mi vida. Así que vamos a ir a la oración, vamos a orar para ir de lleno a la Palabra, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Padre, en el nombre soberano de Jesús, bendecimos, Señor, en esta hora a la Iglesia, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a todos aquellos que están conectados y los que se van a conectar, Señor, aquellos que van a escuchar el audio. Señor, bendícelos, favorecelos grandemente en esta mañana, una mañana gloriosa, una mañana extraordinaria. Padre, favorece a tu Iglesia grande y poderosamente, provoca milagros, señales, prodigio en sus vidas, en sus hogares y en toda área, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Declaramos tu victoria en esta hora. Gracias, Padre. Amén y Amén. Bien, vamos a la Palabra. Busque el Libro de Romanos. Vamos a la Palabra. Hay una Palabra ahí en el Libro de Romanos que es de bendición para nuestras vidas. Lo leí un versículo en la predicación pasada, pero ahora vamos a ir a profundizarlo. Busque el Libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 28 al 32. Le vamos a dar lectura, versión Reina Valera. Dice así en el nombre soberano de Jesús. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hasta ahí le damos lectura. Tremendo. Glorioso. Tengo varios textos más para que usted esté atento ahí. Para que usted pueda estar conectado, atento a la palabra, atento a los que vamos a estar exhortando. Vamos a hablar de esto. Que está impresionante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, todos sabemos. Usted y yo sabemos que Dios es grande. Y aquí Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo sabemos. Usted y yo tenemos que saber. Sabemos. Esa palabra dice sabemos que a los que aman a Dios. Sabemos que usted ama a Dios. Yo sé que usted ama a Dios. Yo sé que usted está amando a Dios. Entonces, tenemos que ver en qué intensidad estamos amando a Dios. De qué manera estamos amando a Dios. Porque Dios en su plan perfecto, en todo lo que él diseñó, planeó, para usted y para mí. ¿Por qué nos escogió? ¿Para qué Dios nos ha traído a su reino? ¿Por qué Dios te ha mostrado el Evangelio? ¿Por qué Dios te ha mostrado la palabra? Todas esas preguntas las vamos a responder a través de esta predicación, a través de esta palabra. ¿Cierto? Porque tenemos que saber. Sabemos, dice el apóstol, que los que aman a Dios. Y es importante amar a Dios. Es importante que usted ame a Dios. Es importante que cada uno de nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón. Es muy importante amarlo. Es muy importante demostrarle nuestro amor aquí en la tierra al Señor. Necesitamos comprender esto. Necesitamos tomarlo en serio en esta hora, en esta mañana. Tomar en serio esta palabra en nuestro corazón. Atesorarla. Porque es una gran enseñanza donde nos vamos a dar cuenta que tenemos a un Dios grande. ¿Cuántos saben y conocen que tiene un Dios grande? Su Dios, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, es grande, es soberano, es dueño de todas las cosas. Él siempre ha querido bendecir nuestras vidas. Él nos escogió y nos llamó no para maltratarnos, no para hacernos sufrir, no para tenernos en dudas, en temores, sino que para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos todas las cosas que nosotros le pidamos. Pero, así como Dios ha ofertado tantas cosas, como Él oferta tantas promesas, porque Él te ha ofrecido su reino. Déjeme decirle, hermano amado, esa buena noticia. Él te ha ofrecido su reino. Él, a usted y a mí, nos ha ofrecido el reino. El reino de Dios nos ofrece la vida eterna. Nos ofrece tener paz. Nos ofrece todas las promesas que están en la palabra. Todas esas promesas Él nos ha ofrecido. Todo esto, Él nos ofrece todo. Pídeme lo que quiera. Lo que tú quieras, le puedes pedir a Dios. Pero todas estas promesas, todas estas bendiciones, todo lo que Dios ha ofrecido al ser humano, al que le ha ofrecido al creyente, al Hijo, aquel que le honra, aquel que le busca, aquel que le ama. Y la oferta es amplia, por así decirlo, en la jerga de los negocios, ¿cierto? La oferta que Dios ha hecho al ser humano, a la creación, es grande, es grande en gran manera, es muy grande. Los beneficios, los favores, las recompensas, las retribuciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos es muy grande. Por eso que dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Todas las cosas, a los que amamos a Dios, nos va a ayudar a bien en el problema que estemos, en la situación que nos hayamos involucrado, en lo que estemos involucrados, en alguna situación difícil, complicada. De esa situación, si yo amo a Dios, si yo soy un hacedor de la palabra, si estoy buscando del Señor, Él me va a ayudar y me va a sacar para bien. Así que molesta al que tenga cerca por ahí, dígale, Dios te va a ayudar para bien. Dios te va a sacar de la situación, del problema, pero es para tu bien y para mi bien. Aleluya. Pero después que está la palabra bien, dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esa quiero también darle un énfasis, porque Dios tiene un propósito. Dios en su corazón, Él te llamó a mí, a mí y a usted, nos llamó para poder darnos este propósito. Y la palabra propósito, voy a darle el significado de la palabra propósito. Dice, propósito, del latín, poner, dice, hacia adelante. Es la firme determinación de alcanzar algún objetivo en relación a la intención con lo que se realiza una acción. Escúchelo bien. Es la firme determinación de alcanzar. O sea, Dios tiene una firme determinación. Dios ha tenido una firme determinación en llamarlo a usted y a mí, hermano, hermana, amado, amigo, que está ahí viéndome o escuchándome. Yo en esta hora le quiero decir que el propósito que Dios ha tenido en su corazón es una determinación firme. Firme determinación a alcanzar un objetivo con usted y conmigo. Y ese objetivo es salvar almas. Ese objetivo es para que usted y yo salvemos almas. Muchas veces cometemos el error de creer que Dios nos llamó porque nos, o le caímos bien, no sé, o porque somos los más bonitos. No, Dios nos escogió y nos llamó porque Él tiene un propósito. Y es aquí donde el pueblo de Dios, muchos hermanos y hermanas cometen el error de querer hacer sus propósitos. El estilo de vida que yo traía, mi diseño de vida, pero cuando Jesús te ha llamado, cuando el Señor Jesucristo a usted y a mí nos ha llamado, nos ha traído, Él tiene establecido un propósito. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Pero dice, esto es, esto es para lo que Dios ha escogido. Esto es conforme a su propósito. Son llamados al propósito. Tú y yo fuimos llamados al propósito de Dios. Entiéndalo, por favor. Entiéndalo y guárdelo en su corazón. Atesórelo. Porque Dios no lo llamó porque usted era fulano de tal. No lo llamó por sus características. Dios lo llamó porque sabe que en usted, Él puede confiar en usted. Él puede contar con usted y conmigo para cumplir el propósito. Y el propósito es salvar almas. Y el propósito dice, firme determinación. En Dios hay una firme determinación en cumplir su propósito en tu vida. En tu vida, ¿Dios te llamó o no te llamó? ¿Tú aceptaste a Cristo o no aceptaste a Cristo? Si lo aceptaste, estás en el propósito de Dios. No en tus propósitos. No en tus planes. Sino que estás en los planes de Dios. Estás en los propósitos. Estás en la firme determinación. Ese es nuestro camino. Ese es nuestra plataforma. Ahí estamos caminando. Y el problema está ahí. El problema se suscita ahí. ¿Por qué tanta gente está alejada de Dios? ¿Por qué tanta gente se le hace difícil? ¿Tanta gente se complica el Evangelio? ¿Por qué tanta gente no le cree a Dios? ¿Por qué tanta gente comienza a alejarse de Dios? Si es tan extraordinario. Dios te ha llamado para ser funcionario del reino de Dios. Para que seas un ministro. Para que seas un administrador. Para que seas un obrero. Una obrera. Todos los títulos ha habido para ver. Pero todos te llevan al mismo camino. Al propósito determinado de Dios. A esa determinación firme que Dios tiene de salvar almas. Y cuando tú y yo lo comprendemos. Cuando tú y yo lo entendemos. Nuestra vida va a comenzar a cambiar. Porque se va a cumplir esta palabra de que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Aleluya. Por eso que debo entenderlo. Debo comprenderlo ahora. Debo tomarlo ahora. Por favor. Usted es más sabio que yo. Ya usted lo está entendiendo. Ya usted está comprendiendo. Cuando yo quiero hacer los propósitos míos. Cuando yo quiero hacer las cosas que yo estaba haciendo antes. Aquí en el Evangelio. Ya en el llamado. Es ahí donde nos sumergimos en problemas. Es ahí donde usted y yo nos sumergimos en situaciones complicadas. Porque estamos yéndonos en contra de la firme determinación que Dios tiene contigo. Que Dios tiene conmigo. Dios tiene una firme determinación de salvar almas. Una firme determinación. Y para eso Dios nos llamó. No te llamó porque somos los más encallados del mundo. Porque somos los más bonitos. Los más bonitas. No. Dios nos llamó con un propósito. Con una misión. Y tu misión y mi misión. Es hacer la voluntad del Padre. Es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Él hizo siempre. Y Él dijo. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. No vengo a hacer mi voluntad. Por mí fuera no haría esto. Por mí fuera yo no me crucificara. Pero el Padre. Es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Es que tú y yo crucifiquemos nuestra carne. Crucifiquemos nuestros malos deseos. Crucifiquemos nuestros propósitos. Nuestros sueños. Y tomemos los de Dios. Y compensemos hacer los propósitos de Dios. Y en ese caminar. Y en ese entendimiento. Usted y yo seremos bendecidos para bien. En toda área de nuestra vida. Dios. Él ha ofertado una bendición tremenda. Mire, escuche lo que dice la palabra propósito también. Dice. Es un término que indica por un lado una finalidad o meta. Y por otro, implica un compromiso para conseguirla. Aleluya. Por eso es que es tan importante el propósito. Porque a usted Dios nos toca tomar una decisión. Porque esto implica un compromiso. Implica un compromiso para conseguirlo. Un compromiso. Necesita Dios un compromiso suyo y mío. ¿Cuántos están entendiendo que en esta hora yo me debo comprometer? Yo debo entrar en un compromiso personal con Dios. Yo debo entrar con ese compromiso ahora. Es tiempo de hacerlo ahora. Basta ya de seguir viviendo un evangelio light. Un evangelio liviano. Un evangelio sin compromiso. Es tiempo de vivir un evangelio con compromiso. Porque es el compromiso con el Padre. Porque es el compromiso con el que te llamó. Es el compromiso con el que te ha llamado hermano, hermana amada en el Señor. Él te llamó. Sus promesas son extraordinarias. Él te ofrece todo porque Él es dueño de todo. Mire, vamos al libro de Mateos rápidamente. Vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 11, verso 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién lo dice? El Señor Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien elijo lo quiera revelar. Aleluya. Todas las cosas me fueron entregadas, dice Dios. Dice el Señor Jesús. Fueron entregadas a Él. ¿Por quién? Por el Padre. Todas las cosas le fueron entregadas. Porque Dios ofrece. Porque Dios oferta. Él te oferta todo. Pero necesita que usted y yo cumplamos la firme determinación que Él tiene. Ese propósito. Necesita que usted y yo tomemos el compromiso. Molesta al que tengas cerca. Molesta al que tengas al lado. Y dile ya. Comprometete con el Señor. Comprometete con el reino. Comprometete a cambiar. Comprometete. Recuerda que dice. Que dice. Sabemos. Que los que aman a Dios. Entonces. Es aquí. Donde Dios está chequeando. Aquí en la tierra. Tenemos que demostrarle a Dios. Que yo le amo. Que yo amo a Dios. Le estoy amando solo de boca. Le estoy amando solo de entendimiento. Le estoy hablando solo con el intelecto. ¿Cómo estoy amando a Dios? Él no se equivoca. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es soberano. Él es dueño de todas las cosas. Y quiere compartirlas contigo. Si el Padre la compartió con su Hijo. El Hijo la comparte contigo. Molesta al que tenga cerca. Dile al Señor Jesús. Comparte todo contigo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren compartir el reino de Dios? Ya el Señor lo ha compartido contigo. El problema es que nosotros no hemos tomado el compromiso. No hemos tomado el compromiso de hacer su propósito. De hacer su voluntad. Que Dios nos ayude a usted y a mí a tomar esta palabra. Juan 3.35 dice. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas las ha entregado en su mano. ¿Quién tiene todas las cosas en su mano? Mi Señor Jesús. Diga conmigo. Mi Señor Jesús tiene todas las cosas en su mano. Entonces molestas a alguien ahí. Dile. ¿Y qué esperas para amar al Señor? ¿Qué esperas para poder entrar en este compromiso con Dios? ¿Qué estamos esperando hermano, hermana? Pasan el tiempo, pasan los días, pasan los años, pasan los meses. Y yo sigo siendo el mismo. Y yo sigo siendo el mismo. Mi vida no cambia. Mi familia no cambia. No veo un cambio. Y cuando yo no veo cambio, no veo resultado. Es porque soy yo el responsable. Yo no he tomado el compromiso real. Yo tengo que tomar un compromiso firme de hacer el propósito de Dios. Porque Él te llamó. Él te escogió. Él te llamó, hermano, hermana. Él te escogió. Él te ha llamado. No ha sido un hombre. No ha sido un ministerio. Es Dios el que te llamó. Es Él el que te escogió. Él te llamó a hacer cosas grandes. Él te llamó para que tú y yo hagamos el propósito de su reino, que es salvar almas. Y me tengo que preparar. Él te ofrece todo. Romanos 11.30 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas, todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Para Él. Por eso que nosotros como hermanos en Cristo nos sumergimos en tantos problemas. ¿Por qué nos cuestionamos tanto? ¿Por qué perdemos tanto tiempo? ¿Por qué no vemos los resultados? Porque si Dios ha ofrecido su reino, Él ofrece todas las cosas. Él es dueño de todas las cosas. Lo que tú le pidas, Él lo tiene. Él es sobrenatural. No hay nada imposible para Él. Nada es imposible. Nosotros somos limitados. Tenemos muchas cosas, limitaciones. Las cosas para nosotros, muchas cosas imposibles. Pero para Dios, nada. Nada. Dile al que está cerca ahí. Dile, nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Nuestra mente, nuestra mirada es natural. Es de corto alcance. Pero la de Dios es una mirada sobrenatural. Mira mucho más allá. Mira mucho más allá de generaciones. Por eso que usted dijo, es ahora. Es ahora cuando tenemos que tomar el compromiso. Es ahora. Yo debo tomar esto en cuenta. Si Dios tiene todo. Si Dios es dueño de todo. Y me ofrece todo. Pide lo que quiera. ¿Qué quieres, hijo, hija? ¿Qué quieres? Dice, hermano, yo debo tomar el compromiso ya. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Capítulo 1, verso 2 dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. En todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. El apóstol Juan, como está diciendo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo en esta hora, como pastor, te estoy diciendo. Yo deseo que seas prosperado. Yo deseo que tú seas prosperado en toda área de tu vida. En toda área. Molesta al de al lado y dile. Yo deseo que tú seas prosperado. Yo deseo al que está contigo ahí. Dile, yo deseo. Yo deseo que tú seas prosperado. Que tú seas bendecido. Que tú seas un hombre o una mujer de bien. Que tú seas un hombre o una mujer que está tomando el propósito de Dios. Se toma el compromiso en serio. Y comienza a ser la voluntad de Dios. Y deja de perder el tiempo. Y dice que todos los que aman a Dios. Todas las cosas le van a venir a bien. Todo te va a venir a bien. Todo te va a salir bien. Tremendas promesas. Tremendas bendiciones. Apocalipsis 21.7 dice. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. De nuevo. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios lo comparte todo. Dios tiene todas las cosas para ti. Dios no te quiere ver pobre. Dios no te quiere tener escaso. Dios en estas crisis. En esta pandemia que estamos viviendo. Jamás ha querido que estés pobre. Vivimos lo que vivimos. Porque nosotros no hemos tomado el propósito. Si ya eres hijo de Dios. Si ya eres una hija de Dios. Si ya eres un cristiano. Una cristiana. Si tú tienes a Cristo en el corazón. Si tú conoces la palabra. Ya tú sabes que Dios le hace bien a los que lo aman. Si sabemos esto. ¿Por qué nos fallan tantas áreas de la vida? Y yo sé por qué a través de la palabra. Y yo te lo quiero entregar. Porque en el libro de Marcos. Capítulo 12. Verso 30. Dice. Mire. Así como Dios oferta. Así como Dios te ofrece su reino. Te ofrece la vida eterna. Te ofrece bendiciones. Te ofrece retribución. Te ofrece recompensa. Te ofrece galardones. Dios te ofrece a todo el que venciere. Y le daré un nombre nuevo. Y le daré. No. Es tremenda las bendiciones. Bendiciones espirituales. Bendiciones económicas. Bendiciones naturales. Bendiciones aquí en la tierra. Dios te lo ofrece todo. Pero así también. Él te demanda. Por eso es que necesita el compromiso. Usted y yo necesitamos tomar un compromiso en esta mañana. En este día. En esta hora. Necesitamos tomar el compromiso con Dios. Marcos 12.30 dice. Llamarás al Señor tu Dios con todo. Esa palabra. Mire. Escúchelo. Dice todo. ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga en todo? Bueno. Dios te bendice en todo. Dios te ofrece todo. Dios tiene todo para ti. Dios no escatima ningún gasto para ti. Dios lo tiene todo para ti y para mí. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero a ese Dios. Pero Dios también te demanda. Y es aquí donde Dios nos demanda. Usted y a mí. Es aquí donde Dios comienza a condicionar todo. Te está demandando. Dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Número uno. Con todo tu corazón. Número dos. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Aleluya. Este es el principal mandamiento. Y el segundo. En el segundo versículo dice. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dos mandamientos. En el primero te está diciendo. Amarás al Señor. Mire. ¿Qué decía Romano? Romano dice. Y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan. A bien. Los que aman a Dios. Pero el amar a Dios. Tiene cuatro fases. Tiene cuatro características. Tiene cuatro áreas de nuestra vida. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tu cierto cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo le pertenece a Dios. El espíritu le pertenece a Dios. Tu alma depende del compromiso que tomes ahora. Del compromiso que tienes que tomar ahora. Del compromiso de ser hacedor. Del propósito divino. Del propósito de Dios. De salvar almas. ¿Cómo vamos a salvar almas? Si yo no estoy amando a Dios. Como Él se lo merece. Él se merece que lo amemos como Él lo ordena. Como Él nos está estableciendo. Él nos ha establecido un parámetro. Él nos está diciendo. Ámenme y ámenme con todo su corazón. Con toda su alma. Con toda su mente. Y con todas las fuerzas. O sea, tienes que amar a Dios con todo tu cuerpo. Con toda tu alma. Con todo tu corazón. O sea, con todo tu espíritu. Y con toda tu mente. Con todos tus pensamientos. Y es aquí donde nosotros fallamos como iglesia. Fallamos como hermanos. Fallamos como seguidores de Cristo. Si Él nos ofrece todo. Si Él nos está ofreciendo un reino. Si Él nos ofrece todo lo material. Todo lo material aquí en la tierra. Nos ofrece todo en la eternidad. Nos ofrece todo. Pero así también Dios nos demanda todo. A ti y a mí nos está demandando todo. Así que molesta al de al lado. Dile ya. Déjate de bromear. Déjate de ser liviano. Es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de buscarlo y amarlo como se merece. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque en la hermandad hay gente que viene llegando al Evangelio. Y Dios lo bendice y lo bendice grandemente. Porque hay otros que llevan años. Y no crecen. Hay otros que llevan más años. Y no ven ni una. Y se llevan de llanto en llanto. De tumbo en tumbo. Como dice la Biblia. De ola en ola. Porque son incontantes en todos sus caminos. No aman a Dios como se merece. Yo debo amar a Dios como se merece. Usted y yo tenemos que amarlo como Él se lo merece. En las cuatro áreas. Yo debo amarlo con todo mi corazón. Con todo mi espíritu. Debo amarlo con toda mi mente. Debo amarlo. Debo andar pensando cómo salvo un alma. Nosotros no estamos pensando cómo salvar un alma. No andamos pensando una estrategia para salvar un alma. No andamos pensando cómo debo estudiar mejor para aprenderme y memorizar textos bíblicos. No andamos pensando eso. Y es ahí donde estamos fallando. Y es ahí donde nos estamos equivocando. Porque Dios nos ha dado todo. Nos entrega todo. Nos ofrece todo. Pero usted y yo no lo estamos tomando porque no tomamos el compromiso. Porque no tomamos ese compromiso del propósito de Dios. Todas las cosas le vienen a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado. Yo fui llamado. Todos fuimos llamados al mismo propósito. Nos tiene que ir bien a todos. Nos tiene que Dios protegernos a todos. Porque está en su palabra. Porque está escrito. Y si no me está yendo bien yo tengo que reclamarla. Tengo que tener argumentos para reclamar estas bendiciones. Tu palabra dice, Señor, que lo que viva me va a ir bien. Pero Dios te va a decir, sí, pero tienes que amarme. Tienes que amarme como está escrito. Tienes que amarme como dice el mandamiento. Dios es justo. ¿Cuándo saben que Dios es justo? Dios es fiel. Dios es verdadero. Dios es recto y perfecto. Aleluya. Él es grande. Él es soberano. Todopoderoso. Tiene todas las cosas para sus hijos. Él se lo ha ofrecido todo a la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Usted, Dios, somos la iglesia. Si yo fui llamado a su propósito. Y estoy siendo hacedor. Y estoy amando a Dios como corresponde. Me va a ir bien. Me va a ir bien, hermano, hermana. Me va a ir bien si estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. ¿Cuántos se levantaron temprano a orar hoy? ¿Cuántos se levantaron antes de las nueve y media a orar? Aleluya. ¿Cuántos se levantaron temprano a orar? A las seis de la mañana a orar. O tal vez antes. ¿Por qué eso es levantar el cuerpo? Levantar tu cuerpo. Levantarte con todas tus fuerzas. Que Dios ponga el querer como el hacer en tu vida, en mi vida. Y queremos que Dios nos bendiga. Y queremos que Dios nos ayude. Queremos alcanzar todas las bendiciones. Queremos alcanzar toda la recompensa. Pero también debo demostrarle a Dios que yo le amo aquí en la tierra. No solo de boca. No solo de pensamiento. Solamente por tenerlo aquí. Sino que tengo que mostrar hechos. No solamente palabras. Tengo que demostrar hechos. Tengo que accionar. Molesta al que tenga cerca. Y dile, acciona. Reacciona. Actívate. Toma el compromiso. Tomemos la determinación. Tomemos la decisión de servir al Rey de Reyes como corresponde. De amarlo como corresponde. De amar su palabra. De amar el Evangelio. De amar el salvar una alma. Aleluya. ¿Cuántos van a ser salvadores de alma? ¿Cuántos van a ser sembradores de la palabra de Dios? Necesitamos ser salvadores de alma, hermano, hermana. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de que usted y yo reaccionemos. Dios lo tiene todo para ti. Juan 14, 15 dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice? Si me amas, guarda mis mandamientos. En eso se ve el que ama a Dios. Los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien. Lo van a ayudar a bien. Estos son los que conforme a su propósito fueron llamados. Nadie que ha sido llamado. Ninguno que ha aceptado a Cristo se escapa. Todos fuimos llamados al mismo propósito. Todos. ¿Por qué unos llegan y otros no? ¿Por qué otros se quedan en el camino? ¿Por qué? Porque no quieren hacer el propósito de Dios. Quieren hacer sus cosas. Quieren seguir viviendo igual. Quieren seguir siendo los mismos. Quieren seguir igual. Y eso hace que el Evangelio, que es una tremenda bendición, se transforma en maldición. Porque no estoy siendo obediente al propósito. Ya fuiste llamado. Ya estás frito. Ya estás frita. No hay vuelta atrás. Mi pastor decía siempre, si tú te vuelves atrás, hay un francotirador santo. No puedes volverte atrás. Porque vienen los problemas. Porque vienen las situaciones difíciles. Se complica la cosa. Lo que era tan fácil alcanzarlo. Lo que era tan normal alcanzarlo. Se empieza a complicar. De la nada se complica. De la nada se cierran las puertas. De la nada se quema el pan en la puerta del horno. ¿Por qué? Si era tan simple y sencillo. Porque nuestra mente no estamos pensando en los propósitos de Dios. No andamos pensando en el propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sino que andamos afanados. Sino que andamos cegados por nuestros propios deleites. Por nuestros propios deseos. Despierta hermano, despierta. Por favor entiende el Evangelio. Comprende el Evangelio. Deja de estar sufriendo. Y sufrimos porque no cambiamos de aquí. Sufrimos porque no entendemos que debo amar a Dios con todo el corazón. Con toda el alma. Con toda mi mente. Con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas. Ah, como se los hago entender. Que Dios nos ayude. Molestanle al lado y le llabo, entiende. Mateo 6.33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. ¿Dios es egoísta? ¿Dios me quiere tener triste? ¿Dios me quiere tener en pobreza, en escasez? No, hermano. Dios no te quiere tener ahí. No, hermana. Dios no te quiere tener en la pobreza. Dios no te quiere tener en la miseria. Nosotros nos buscamos eso. Nosotros por no amarlo. Porque si ya eres llamado. Ya aceptaste a Cristo. Y si no has aceptado a Cristo. Es tiempo de que lo haga. Es tiempo de que lo haga. Pero hazlo con un corazón sincero. Hazlo con un corazón entregado al Señor. Señor, determínate a servir a Dios. Determínate, hermano, hermana, a servir al Rey de Reyes. A pagar el precio del compromiso. Ese es el único precio que tenemos que pagar. Un compromiso. Un real compromiso. Una decisión. Una determinación. Hacer el propósito del Padre. Y no nuestro propósito. Dios nos llamó a usted y a mí para salvar a otro. Para salvar a nuestros hijos. Para salvar a nuestra familia. Para salvar a nuestras generaciones. Para salvar a nuestra ciudad. A nuestro pueblo. Donde quiera que estés. Al billorrio. No sé dónde tú estás. A la cuadra donde estás. A la población donde estás. Dios te llamó para ellos. Nosotros creemos que Dios nos llamó. Porque éramos los más top, top. No, hermano. Dios nos llamó para otros. Por eso dice el verso 32. ¿Cómo no? Dice el que no escatimó ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Él quiere darte todo. Él no te quiere tener pobre. Él nunca ha querido llamarte a ser pobre. Él nunca ha querido llamarte a que estés triste, enfermo. Jamás ha querido hacer eso contigo. El problema es en nosotros que hemos sido desobedientes. El problema es en nosotros que no hemos entendido. Que el mandamiento más extraordinario está diciendo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Que Dios nos ayude. Mateo 6.33 decía. Vas a buscar primeramente. Tengo que buscar primero. 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 Primero es buscar el reino. Primero es buscar a Dios. Primero es amarlo a Él. Ámalo a Él. Decídete amarlo. Y ahí me acordé de la canción. Decídete. Decídete ya. Determínate ya. Toma el compromiso de amar a Dios. Busca la manera, la forma. Dile Señor ayúdame a amarte. Señor ayúdame a entregarme a ti. Ayúdame a amarte con todo el corazón. Ayúdame a amarte como está escrito en la palabra. Ayúdame. Ayúdame Señor. Porque solo no puedo. Necesito experimentar las bendiciones del reino. Hay tremendas bendiciones para ti. Primeramente busco el reino. Y todas las cosas. Todas las cosas serán añadidas. No tenéis que preocuparte de qué comer. De qué beber. De qué vestirte hermano, hermana. Nosotros vivimos preocupados. Vivimos afanados como los del mundo. Vivimos pensando, mirando igual. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios como Él se lo merece. Como Él nos ha demandado. Mateo 7. Busque el libro de Mateo. Capítulo 7. Estoy terminando. Mateo 7. Mateo 7. Dice. Verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Me gusta esa. Dice. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¡Ah! Dios quiere darte buenas cosas. El problema es que nosotros somos los que rechazamos esas buenas cosas. ¿Cómo? Las rechazamos cuando no le demostramos el amor real. No le demostramos el amor sincero. Caemos en cualquiera de esas cuatro áreas. Nos enfocamos en una muchas veces. Lo amamos con todo el corazón. Pero sin la mente. Lo amamos con todo el cuerpo. Pero sin el corazón. Lo amamos con toda nuestra fuerza. Y le danzamos al Señor. Y hablamos en lengua. Y rama seca y rama quebrada. Y aleluya. Pero fallamos en otras áreas. Molesta al que tenga al lado y le tienes que ser en las cuatro áreas. El Señor nos demanda en las cuatro áreas. Él nos ofrece todo. Cuánto más el Padre que está en los cielos quiere darte buenas cosas. Él quiere darte las buenas cosas. Pero es tiempo de que tomemos la determinación de hacer el propósito del Padre. El propósito conforme a los que fueron llamados. Tú y yo fuimos llamados. Y fuimos llamados al mismo propósito. Ah, es que usted es pastor. No. Dios nos llamó a todos al mismo propósito. Es necesario salvar almas. Es necesario. Vamos a orar, hermano. Porque se me acabó el sermón. Que Dios nos ayude, usted y a mí. Vamos a orar. Quiero orar por tu vida. Tantos. Tantos años que hemos perdido. Tantas promesas que se han desvanecido en nuestras vidas. Porque no hemos entendido el Evangelio. Todas las cosas me vienen a bien. Sí. Pero cuando amo a Dios. Cuando hago su propósito. Y lo hago de corazón. Imagínese. Dios vino a los fariseos. A los escribas. A los saduceos. En aquella época. Enseñarles. Que Dios es amor. Que Dios. Es misericordia. Que Dios es justicia. Que Dios es fe. Hermano. Amemos a Dios. Con todo. Amémoslo con todo. No seamos mediocres. No seamos livianos. No seamos like. Por favor. Porque así como estamos entregando el amor a Dios. Así Él nos recompensa. Y en vez de alcanzar una recompensa de 100. Alcanzamos el 30. Y no damos para más. Que Dios nos ayude. Esa es una pincelada para la próxima palabra. Padre en el nombre de Jesús. En esta hora. Te pedimos. Perdón. Perdónanos. Perdónanos Padre. Si no hemos entendido el Evangelio. Si no hemos entendido tu palabra. En esta hora tomamos esta palabra. Señor. La atesoramos. En nuestro corazón. Y queremos. Tomar la firme determinación. La firme decisión. De tomar este compromiso Señor. De hoy en adelante. Te voy a demostrar. Como tú lo demandas Señor. Cuantos hacen esta oración conmigo. Ayúdeme a orar. Usted que está ahí. Señor. Ayúdame a amarte. Señor. Ayúdame a amarte como tú lo demandas. Como está escrito Padre. Glorifícate en esta hora Señor. A través. De este medio de comunicación. Manifiéstate poderosamente. En tu iglesia. En tus hijos. Ahí en sus hogares. En su aposento. Señor. Tócalos Espíritu Santo. Tócalos. Tócalos Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. De hoy en adelante. Tu vida. Mi vida. Va a cambiar. Todas las cosas. Te van a ayudar a bien. Todas las cosas. Es porque Dios comienza a intervenir. Porque Dios. El Dios sobrenatural. Comienza a intervenir. En lo natural. Que estás viviendo. Comienza a involucrarse. En lo natural. Que tú y yo estamos viviendo. Porque tú comienzas. Porque yo comienzo. A demostrarle mi amor. Porque yo comienzo. A demostrarle un amor real. Un amor apasionado. Un amor desesperado. Si Él entregó a su Hijo. ¿Cómo no te va a dar buenas cosas? Él quiere darte esas buenas cosas. Pero está esperando. Que te entregues. Con todo tu corazón. Entrégate en cuerpo. Alma, mente y espíritu. En esta hora. Entrégate al Rey de Reyes. Al propósito del Padre. Señor yo bendigo a tu iglesia. Llénalos de tu presencia. En esta hora. Llénalos de tu paz. Llénalos de tu gracia. Llénalos de ti, Señor. Oh, aleluya. Bendícelos más. Bendícelos más, Señor. Llénalos más de ti, Señor. Revelales tu palabra. En esta hora, Señor. Declaro tu victoria. Declaro tus milagros. Señales y prodigios. En favor de tus hijos. En favor de tus hijas. En el nombre soberano de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Dios nos ayude. Tiene ganas de llorar también. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano, hermana. Que Dios nos ayude, usted y a mí. Vamos a orar. Alcánzame el sobre que se me quedó allá. Arreglame. Vamos a orar. Vamos a orar por los recursos. Vamos a orar. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, bendecimos a la iglesia. Bendecimos, Señor, al que está enfermo. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Sánalo a todo aquel que está con dolencia, con malestares. Sánalos ahora mismo, Señor. Sánalos en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el corazón. Sánalos en toda área de su vida, en el nombre soberano de Jesús. También oro, Señor, por la finanza, por los recursos, por los diezmos, por las ofrendas. Oro por tu iglesia, para que tú los bendigas. Para que tú provoques maravillas en toda área financiera, Señor. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias por todos aquellos, por todas aquellas que han hecho llegar sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Te doy gracias porque bendices a tu pueblo, bendices a tu iglesia, porque te aman, Señor. Muchas gracias en el nombre soberano de Jesús. Toda la gloria, la honra y el honor para usted, Señor. Declaramos esa bendición. Papito Dios, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. En esta hora, también quiero darle ese anuncio de, no se olvide que todos los miércoles, los viernes también nos estamos reuniendo. Así que los invito para el miércoles a las 20 horas. Estamos transmitiendo por YouTube. Así que, para que usted pueda compartir, para que usted pueda ponerle like, para que usted pueda suscribirse también y pueda compartirlo. Necesitamos hacer algo para ganar almas. Y este es el medio que Dios nos ha dado en este tiempo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Los echamos muchísimo, muchísimo de menos, pero totalmente estamos echándolos de menos a todos. Se extrañan muchísimo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los favorezca. Pásalo bien. Góces en el Señor. Deleítese en el Evangelio. Pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.